Música Amigos, ¿cómo andamos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva videoreacción En esta ocasión, vi que en la mañana La página de Cinepolis en Facebook publicó el nuevo trailer de Escuadrón Suicida Y me quise esperar, no quise verlo, quise esperarme la noche para hacer la videoreacción Porque mis videoreacciones son verídicas, son reales Yo realmente cada vez que reacciono a algo es porque no lo he visto Y esta no va a ser la excepción Escuadrón Suicida es... Yo creo, miren, la que había salido hace años me gustó mucho Con Harley Quinn, con todos estos villanos, ¿no? Porque quería ver el otro lado de la moneda de la Liga de la Justicia Quería ver cómo eran tratados los villanos Entonces me llamó mucho la atención Y yo sé que esa película de hace años tuvo mucha crítica A muchos no les gustaron Pero yo realmente a mí sí me gustó Inclusive el personaje de Guasón a mí me gustó Yo sé que Joaquin Phoenix lo hizo impecable ya después en la siguiente película de Guasón Pero a mí me gustó ese, digo, no le pongo un pero Ahora, pues estoy emocionado por ver el nuevo trailer de esta, perdón Pues este nuevo Escuadrón Suicida Porque al principio yo creí Yo creí que iba a ser, no sé, una secuela Pero pues por ahí vi que a lo mejor no A lo mejor era totalmente otra película Distinta a la que ya nos habían enseñado Pues nada Vamos a reaccionar de una vez Y comenzamos Ok Ok ¿Cuándo van a salvar a Harley Quinn? Noxport Esa morena tiene su carácter, es muy dura La vimos en la escuadrón, no sé si se ha pasado Bueno, al momento ya vi varios personajes que vuelven a salir ¿Qué es eso? ¿Una ardilla o qué? ¿Lo del explosivo en el cráneo? Ok, vemos el nuevo Escuadrón Suicida, por así decirlo ¿Él es un repetido? ¿El de la... el de Boomerang? ¿Y ese tiburón? ¿Era John Cena el de rojo? ¿Era John Cena? ¿Qué pedo con el tiburón? Están muy bizarros los personajes Me estoy imaginando que todo va a girar en torno a Harley Quinn Se está viendo muy protagonista en este tráiler Este año Se mueren Por saludar el mundo ¿El tiburón? No te preocupes Voy a sacarte de aquí con vida Yo soy la que voy a sacarte de aquí con vida D.C. como que hace sus películas muy revueltas ¿No creen? A veces sacan un Batman Y luego sacan otro Sacan una Liga de la Justicia Y luego sacan otra Me encanta la lluvia Es como si los ángeles se corrieran sobre nosotros Solo en cines No salió la fecha Pero... Pero pues Me imagino que todavía le cuelga tantito Porque pues acaban de publicar el tráiler Pues se ve interesante Fíjense Se ven... Creo que estos personajes son aún más bizarros Que los que aparecieron en Suicide Squad De hace años Se repiten algunos Como el del Boomerang Harley Quinn Esta... No recuerdo el nombre de la mujer morena Que los recluta Ella también se repite E integran buenos actores Como... Por ejemplo John Cena Entre otros Se ve... Se ve que va a estar interesante Yo... Creo que voy a ser los primeros En querer ir al cine a verla Escuadrón Suicida Es de... De... No quiero decir pocas Pero sí de las cosas contadas Que me gusta de DC Entonces Pues nada Voy a esperar a... A que salga la película Eh... Pues nada amigos No me quiero extender mucho Eh... Esa fue mi video reacción De Suicide Squad Eh... Ahí para que la vayan a ver al cine Cuando salga Y pues nada Sigan apoyando Sigan compartiendo Este... Nada Esperen más videos Esperen más vlogs En el canal de Alejandro Villanueva Madnes también Que tenemos ahí Varios videos pendientes Que se vienen Se vienen Están chidos Así que ahí estén al pendiente Y pues nada amigos Esta fue mi video reacción De Suicide Squad Y nos vemos En un próximo video Vámonos Entonces si vas a ir Fuga a la party A ver si ganchamos Unas morras fancy Me tomo una Pepsi De bolsa es la jersey Y en el exterior Me ponen los misfits Vin desde maga Y tu hermana Prepara leche con bananas En la licuadora Ya no sé qué Pero bueno No sé